¿El nombre de Jesús responda sí o no? ¿El nombre de Jesús responda sí o no? ¿Eres? ¿Ya tu función ahí? ¿El nombre de Jesús responda sí o no? ¿Eres sí o no? ¿El nombre de Jesús responda? ¿El nombre de Jesús responde tú? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Él es el de burla? ¿De mano burla? No puede ser que responda, de mano burla. ¿Tiene derecho legal sobre este hombre? Ok. ¿Tiene derecho legal sobre este hombre? ¿Tiene derecho legal sobre este hombre? ¿Nombre de Jesús responda? ¿Te ordena el nombre de Jesús, de Jesucristo, que diga siempre la verdad? ¿Te ordena el nombre de Jesús que pade ya burla? ¿Vas a responder cada pregunta que te haga? ¿Tiene derecho legal sobre este hombre? ¿No sabes? ¿Sí sabes? ¿Cuál es ese derecho legal? ¿Cuál es burla? El nombre de Jesucristo, mi señor, responda. ¿Cuál es ese derecho legal? ¿Qué pecado hay en este hombre que tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿Qué pecado hay? Responda en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pecado hay en este hombre que tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿Qué pecado hay en este hombre que tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿cuál es tu función ahí? ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu función a este hombre? habla el nombre de esos habla el nombre de Jesucristo habla te ordeno que hables en el nombre de Jesucristo ¿el demonio burla tú? ¿cuál es tu nombre? ¿burla? ¿tú estás en la brujería demonio? el nombre de Jesucristo te ordeno que diga siempre la verdad te prohíbo que el nombre de Jesús esa manifestación de burla te ordeno el nombre de Jesús que responda a cada pregunta que te haga rápido ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? el nombre de Jesucristo responda ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? no perdes su respuesta ¿cómo te llamas? ¿cómo dijiste? más alto no escucho no escucho más alto ¿cómo? no escucho más alto ¿cómo? cobarde ¿cómo dijiste? cobarde boraz ah boraz boraz ¿tú estás al doctor ¿cuál es tu nombre? boraz boraz el nombre de Jesús responde boraz ¿tú estás ahí? derecho más alto no escucho más alto el nombre de Jesús más alto más alto escribe el nombre de Jesús escribe el nombre de Jesús escribe el nombre de Jesús escribe escribe lo que me quiere decir no te entiendo el nombre de Jesús comunícate ¿tiene derecho legal este hombre? ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? ¿Tiene lecho el caso de este hombre? No puede ser que responda ¿Tiene lecho el caso de este hombre?